Algo me pasa, no consigo dormir Tomo tu foto y me tiro al sofá Voy a romperla, el aire se me va Frente a su casa tú le hablabas de mí La corra hablabas, tú olvidabas de mí Salí corriendo, no pude resistir Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos te deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Fueron promesas, cuentos de cristal Fragil tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir No, oh Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos te deslizan Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triza Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente, todo de repente se hace trizar Ella es mi amiga y no te importó, no te importó Ella es mi amiga mía, la mejor, fuiste a buscarla para hablarle de amor Gasos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos de delisa, gasos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente, todo de repente se hace trizar